La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, aprovechemos al máximo este tiempo de cuaresma, tiempo para prepararnos y celebrar la Madre de las Vigilias, como afirmaba el gran San Agustín, la Mamá de las Vigilias. La Noche Santa del Domingo de la Exogesión. Se preparemos, hermanos y hermanas, viviendo el itinerario que nos da la Santa María Iglesia. La liturgia, la Santa Eucaristía, la confesión. Esto es algo importante en la práctica cuaresmal. No hay una parroquia, hermanos y hermanas, donde durante el tiempo de cuaresma no se celebre un acto penitencial. La buena confesión. La buena confesión, hermanos y hermanas. Y recordemos la penitencia que nos pone Jesús. La penitencia que le impuso aquella mujer adultera. Hija mía, yo tampoco te condeno. Vete y en lo adelante no peques más. No sigas reproduciendo en tu vida lo que Dios te ha perdonado. Esta es la penitencia. La penitencia es muy exigente. Hay que tratar de no seguir reproduciendo en nuestras vidas aquello que confesamos, hermanos y hermanas. Y convencernos que el pecado no pertenece intrínsecamente a nuestra condición humana. No tenemos que pecar para ser seres humanos. Más bien, hermanos y hermanas, el pecado nos deshumaniza. Nos deshumaniza, hermanos y hermanas. Entonces, no tenemos que pecar para ser seres humanos. El pecado no pertenece a la naturaleza humana. O sea, Dios no nos creó para pecar. Y por eso nos creó, hermanos y hermanas, en Adán y Eva, en un estado de santidad. Entonces, es importante nuestra reflexión teológica filosófica. Es la siguiente. El pecado, hermanos y hermanas, es una posibilidad intrínseca a la libertad humana en su condición histórica temporal. Repito. Pecar es una posibilidad intrínseca a la condición histórica temporal del ser humano. Es decir, todo ser humano, inclusive Jesús y María, hermanos y hermanas, que vivieron en la tierra, tuvieron posibilidad de pecar. Posibilidad. Jesús pudo hacerle caso al diablo, el diablo lo tentó. El diablo tentó a Jesús. Entonces, en la condición histórica, repito, temporal del ser humano, todo ser humano tiene posibilidad intrínseca de desobedecer a Dios. Pero no quiere decir, hermanos y hermanas, que la posibilidad tenga que materializarse. Por ejemplo, Jesús no pecó. Pero Jesús pudo pecar. Desobedecer a Dios como ser humano. Y por eso el diablo lo tentó. Y por eso el diablo se valió de peor y lo tentó también. María fue tentada, pero María no pecó. María fue tentada, pero María no pecó. Entonces, no quiere decir que la posibilidad se materialice. No. Yo peco si yo quiero. O sea, yo peco si yo quiero y por eso en la confesión yo no confieso a otros. Yo pequé. Para mí nadie me obliga a pecar. Y siempre recuerden que pongo este ejemplo hermoso de San Juan María Vianney. Una señora le dio una bofetada. Una bofetada. O sea, él pudo enojarse. Él pudo pecar. Él pudo darle otra bofetada a la señora. Pero él no hizo eso. Él le dijo a la señora. Hay hermana, la otra mejilla está celosa. San Juan María Vianney eligió la respuesta. La respuesta no fue el pecado. Entonces, hermanos y hermanas, cuando lo confesamos, debemos escuchar todos y todas la penitencia de Jesús. Jesús, yo tampoco te condeno. Vete en paz. Pero no vuelva a hacer lo que Dios te ha perdonado. Porque, repito, el pecado, hermanos y hermanas, no pertenece a la economía de Dios. Al plan de Dios sobre la humanidad. O sea, Dios no nos creó para pecar. Lo único feo realmente que existe en el universo es lo introdujo el ser humano en el ejercicio de su libertad. En realidad, el pecado pertenece a la condición histórica del ser humano. En la dimensión de la eternidad no hay pecado, hermanos. En la eternidad no hay pecado. Ya cuando estemos en el cielo, ya no pecamos. La libertad se decide absolutamente por Dios. Y además es algo como contradictorio, porque esto inclusive, un paréntesis, hay una herejía de un gran teólogo, Orígenes, que se llama la apocatátasis, Apocatátasis. Orígenes planteó como que la salvación es un ciclo, que en el cielo volveríamos a pecar, que en el cielo el diablo se salvaría y volvería a pecar. Entonces, en la eternidad no se peca, porque si se pecara, tendría razón, orígenes, como un ciclo permanente. ¿Dios tendría que encarnarse de nuevo? No, no, no. Entonces, pecamos en la dimensión histórica del ser humano. En la dimensión de la eternidad no se peca. Ya no se peca. Bien, hermanos y hermanas, entonces, cuando nos confesemos, si no se han confesado en este tiempo de cuaresma, salgamos de la confesión con la plena determinación de no volver a ensuciar nuestros vestidos. Podemos vivir, hermanos y hermanas, sin pecar. Siempre comento algo que leí de un gran teólogo, Karl Rahner, hablando de San Agustín, que dijo, el autor de la confesión nunca se confesó. Hermanos y hermanas, entendiendo como el talante intelectual de este hombre, San Agustín de Hipona, que su mamá duró más de 30 años orando por él, que fue catequizado y bautizado por un santo, San Ambrosio. Dice que se bautizó adulto y después del bautismo, perdón, en el bautismo, todos los pecados son perdonados. Un hombre así es posible, y eso es lo que Dios quiere, que después del bautismo nunca haya mancillado su vestido. Yo creo también, hermanos y hermanas, que en lo que dice Karl Rahner, que el autor de la confesión nunca se confesó con un sacerdote, porque nunca pecó. Debemos creer esto, porque a veces creemos, bro, que si vivimos en esta tierra, hay que pecar obligatoriamente, necesariamente. No, no y no. Y el mundo, hermanos y hermanas de Jesús, hoy tenemos un hermoso texto que confirma todo esto. El mundo de Jesús fue hostil. El evangelio de hoy es precisamente Lucas 11, del 14 al 23. Que aparece, hermanos y hermanas, la peor calumnia que los enemigos de Jesús inventaron contra él. La peor calumnia, hermanos y hermanas, que los enemigos de Jesús se inventaron contra él fue esta. No, ni que fue adúltero, ni nada de eso, nada, nada, nada. La peor calumnia fue esta, hermanos y hermanas, decir que Jesús era un enviado del diablo. Lo peor. Es la antítesis absoluta de Jesús. Jesús fue enviado por Dios. No, ellos por el diablo. El diablo es división. El diablo sí es intrínsecamente malo y perverso. Jesús es la bondad, el amor. Pasó por este mundo haciendo el bien. Ahora, Jesús lo pecó con esta calumnia. Él le hizo saberse a esa gente que era un pecado gravísimo. Porque un pecado contra el Espíritu Santo, por el cual Jesús expulsa a los demonios. Entonces, Jesús y María vivieron en un mundo, hermanos y hermanas, sumamente hostil. El mundo de Isida, el mundo que mató a Dios. Y en ese mundo Jesús no se mancilló y en ese mundo María no se mancilló. Entonces, es posible que en cualquier mundo, en cualquier lugar y en cualquier condición histórica, los hijos de Dios, repitamos, lo que Jesús y María vivieron en un mundo sumamente hostil. Y siempre citamos, hermanos y hermanas, en este programa, en nuestra escuelita, Juan 3, 9, en su primera carta, los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Palabra de Dios, ¿eso es mentira? ¿Es verdad, hermanos? Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, que en esta cuaresma, en la reflexión que hacemos precisamente el Viernes Santo, la consecuencia del pecado que mata a Dios. Pero no sigamos repitiendo, hermanos y hermanas, lo que costó sangre y dolor a Dios. Nuestra redención costó sangre, no de una criatura, sino de Dios. ¿Y por qué seguir crucificando a Jesús en la cruz, cometiendo esos pecados? Apartémonos del pecado, hermanos y hermanas, que Dios no nos ha creado para pecar. Sino para vivir siempre en el bien, en la paz y en el amor, como vivió Jesús y su Madre bendita. Y también los santos y las santas. Como vivió San Agustín, que nunca se confesó con un sacerdote. Y vivió siempre en santidad. Adoremos a aquel hermano y hermana que se ha encarnado para hacernos hijos de Dios y para que vivamos en santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.